Hoy día estamos en Miras del domingo, que es el primero de mayo, que se festeja el Día del Trabajador. Estamos iniciando los festejos con todos los empleados municipales. Y bueno, comenzamos con una locriada, ¿no? Así que ahora ya estamos con un rico logro, que los mismos empleados lo hicieron. Así que estamos muy contentos y bueno, bien unidos como siempre. Hoy tenemos un día muy agitado en el bordo. A partir de las 15 también le queremos contar que vienen del Ministerio de Educación de la provincia para firmar el convenio de becas con todos los niños becados, alumnos becados, digamos, del municipio. Y vamos a continuar a partir de las 16 con los festejos por el Día del Animal. Comenzamos con los festejos, digamos, con la Sagrada Familia, la guardería. Y después a partir de las 17 se une el municipio con, bueno, el veterinario local, que es el Chuncho, digamos, que nos acompaña y otras instituciones a seguir los festejos. Así que tenemos un día bastante agitado. ¿Van a haber desfiles, desfiles de mascotas, cosas similares? Desfiles de mascotas, concurso de disfraces, premios, música. Así que va a estar lindo, va a estar lindo. Así que lo invitamos a todos los bordeños que vengan acá a la rotonda, ¿no? A la rotonda principal en el centro. Aparte el día acompaña, ¿no? Hay un lindo sol. El día acompaña y bueno, ya que estamos aquí acordándonos de todas las actividades, esta mañana le queremos contar que se presentaron en el municipio también representantes de la Universidad Católica de Salta, donde tuvimos una visita en el SAUCE, en la casona del SAUCE, donde estamos viendo, digamos, todo el patrimonio que tiene el Valle de Sianque, sobre todo el SAUCE y el departamento, y el Güemes, digamos, para revalorizar, digamos, toda la parte histórica del departamento, ¿no? Así que bastante actividad estuvimos hoy. Gracias.